Debajo, escriba A, más, juntito, A más B, menos C, igual. Vamos a cambiar conforme lo hicimos ayer. Primero, coloco el valor de A, dos, más el valor de B, más seis, menos el valor de C, ocho, igual. Está muy fácil, números que tienen el mismo signo, cuatro, cuánto, cuánto me da, ocho, ocho, y menos ocho, cero, cero, siguiente, ahora me va a hacer, salte ese cuarto, escriba A, menos B, más C, igual. A ver, vamos, ¿cuánto me vale la A? Dos, menos, ¿cuánto me vale la B? Seis, más, ¿cuánto me vale la C? Ocho. Cojo los números que tienen el mismo signo, ¿cuánto me da? Diez. Diez. Y menos es... Cuatro. Cuatro. Ahora, vamos a hacer A, menos B, menos C, igual. A me vale dos, menos B que me vale seis. Y la menos C, que me vale ocho. Igual. Ahora, cojo los que tienen el signo igual, ¿cuáles serán? ¿Cuáles? El seis y el ocho. Menos seis, menos ocho, subo la deuda, subo la deuda. Catorce. Catorce. No es catorce. Menos catorce. Menos catorce, perfecto, así abre, menos catorce. Pero tengo dos dolaritos, ¿me queda deuda? ¿Cuánto me queda? Menos doce. Menos doce. Menos doce. Ahora, atrás en el raya, viene otro. Listo. Escribimos que la A y menos C. Vamos a hacer esa primero. Listos. ¿Cuánto me vale la A? Menos siete. Menos siete. Más. ¿Cuánto me vale la B? Entre paréntesis, menos cuatro. Exacto. Entre paréntesis, menos cuatro. Menos. ¿Cuánto me vale la C? Cinco. 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 No va en paréntesis. Igual. Aplico propiedad. ¿Qué digo? Todo paréntesis, veces, el signo más. No cambia. No cambia. Pero se elimina. No cambia. ¿Cuál es? Menos cuatro. Menos cuatro y el cinco. Y el menos cinco. Y el menos cinco. ¿Cuánto me da sumar la deuda? Menos nueve. Menos nueve. Menos nueve. Pero yo tengo. ¿Otra estamos haciendo bien? No. Porque es negativo. Esto es negativo. Con este negativo y con este negativo tengo deuda. Todito es deuda. Asume la deuda. Dieciséis. No es dieciséis. Menos dieciséis. Menos dieciséis. Si usted me dice seis, quiere decir que es positivo. Es menos dieciséis. Ahora, salgo de ese cuatro. Y va a escribir. A. Menos B. Y más C. Igual. ¿Listos? Vamos a poner el valor. ¿Cuánto me vale la A? Menos siete. Menos siete. Menos siete. Menos siete. Ya. Menos. ¿Cuánto me vale la B? Menos cuatro. Entre cuarentesis. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Más cinco. ¿Cuánto me vale la C? Más cinco. Cinco. Solitos. Ese examen. Solitos. A ver, vamos. Aplique propiedad. Oye, a ver quién lo saca. Solitos. Escriba. A. Menos B. Menos C. Igual. A ver, vamos a reemplazar. Ya no lo hago yo. Solitos. Reemplace la letra por su valor. Hágalo. Reemplace la letra por su valor. A ver, vamos a reemplazar. Vamos. Este momento. Coca su esfero rojo. Este momento. ¿Listos? Aquí. Todo paréntesis. Precedido del signo menos. ¿Qué pasa? Cambia y se hace positivo. Espero que le haya eliminado y se hace positivo. Cojo los dos positivos. ¿Cuánto tengo? Nueve. Positivo. Menos siete. Dos. Dos. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Menos dos. El que se puso menos dos, pongas X. Porque es más dos. Porque usted tiene más dinero. Pongas X. Perdió cinco puntos. Siguiente. Qué despacho. Tiene que estar menos siete. Menos. Menos cuatro. Menos. Cinco. Igual. Así tenía que haberme puesto. Ahora. Todo paréntesis. Precedido del signo menos. Cambia. Cambia y se hace positivo. Cambia positivo. Tengo dos negativos. Tengo menos doce. Y más cuatro. Da. Menos ocho. Menos. Menos. Ocho. Ocho. Califíquese. A este vale cinco. Este vale cinco. Ponga la nota. Y saque la hojita ahorita. Vamos. Ponga. Martes. Seis de octubre. Póngase la nota. ¿Listos? La clase que los padres pidieron ayer. Los de octavo. Que les dejen un poquito más de espacio para que ustedes se estiren. Ya. Levántese. Levántese. Pase la nota.